Soy María del Carmen Aba Polina, Comisionada de Transparencia de la Ciudad de México, coordinadora de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia y formo parte del Grupo de Transparencia de la Rija. Es muy importante tener información, tener transparencia para poder acceder a los distintos procesos de justicia, para poder generar justicia abierta. La información es un derecho llave que permite tener acceso a otros derechos, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, también a la educación. Es fundamental poder contar con información para tomar decisiones en nuestra cotidianidad. También para poder documentar la toma de decisiones públicas, para poder tener una confianza en las instituciones del Estado y con ello, en último término, poder abonar a la construcción, a la generación de una paz positiva en las comunidades, en los distintos grupos que se encuentran con situaciones de vulnerabilidad. La transparencia y la justicia abierta van acompañadas de esta interacción de las personas y de poder contar con información cuando más lo necesitan, ante situaciones de riesgos para poder solventar distintas necesidades que tengan en su alcance. La justicia abierta, la transparencia y la información van completamente de la mano para poder fortalecer comunidades, a grupos de población en situación de vulnerabilidad como somos las mujeres. Es fundamental subrayar que la justicia abierta nos ayuda a construir instituciones sólidas, a tener mayor gobernabilidad y mayor confianza en las instituciones públicas.